Vamos a conversar con Sandra Margarita Encarnación, directora institucional de este centro educativo 0303 de San José de Ocoa, a propósito de este inicio del año escolar 2024. Cuéntenos cómo fue el inicio del año escolar hoy en San José de Ocoa y la asistencia en los distintos centros educativos, los cuales ya usted ha tenido la oportunidad de acceder. Sí, buenas tardes Plácido. Te puedo informar que hoy iniciamos con un nuevo año escolar 2024-2025 de manera exitosa, donde realmente hoy en casi toda la mayoría de las escuelas los niños asistieron de manera concurrida. Fue realmente una gran representación de los estudiantes en todos los centros. Hoy se aperturó el año escolar en uno de nuestros centros educativos, que pudimos ver, se realizó un desfile emotivo con las familias, autoridades que nos acompañaron y realmente la participación de los estudiantes allí fue más de un 60% y así tuvimos la oportunidad de visitar otros centros también y pudimos ver que fueron muy concurridas nuestras escuelas en el día de hoy. Te puedo decir, Plácido, que iniciamos con el pie derecho. Hoy en todos los centros educativos, y de hecho pude almorzar en uno hoy, está lo que es la alimentación escolar al día. Hoy comimos un delicioso arroz con maíz, ensaladas en uno de nuestros centros educativos y de verdad que fue emotivo. Pero ver también a nuestros estudiantes vistiendo un hermoso t-shirt azul y un pantalón nuevo es bonito. Los niños se sienten como a gusto con el cambio de los uniformes, ha sido muy aceptado. Y también cuentan con su utilería básica, la mochila, libretas, libros a tiempos. Nuestros maestros y maestras están altamente capacitados, donde se realizó una intensa jornada de verano para que estos puedan iniciar con las competencias acorde a las necesidades exigidas. Generalmente, la primera semana los padres no suelen enviar a sus hijos a la escuela por diversas razones. A veces no han comprado el total de los fútiles escolares, o a veces simplemente los muchachos no quieren ir. ¿Cuál es el llamado de esos padres? En el caso de que sean los muchachos no quieren ir, el llamado de esos jóvenes. Y también el llamado de los padres, si a cualquiera le falta aquí un pantalón, una cosa que no he entendido como que el escrito también puede suplir esa necesidad en ocasiones. Un llamado que le hemos hecho a las familias que todavía no han podido conseguir el uniforme de sus hijos, es que sean pacientes, porque estamos haciendo con los directores un intercambio. A los que les quedó grande, pues le estamos solicitando para llevarle a los que sí les sirven. Y a los que les quedó pequeño, entonces estamos haciendo cambios, estamos gestionando. Al final, cuando ya entonces no se pueda, pues buscamos también la manera. Pero hasta ahora, todavía en nuestros centros educativos hay muchos uniformes. Es que las medidas como tal no le ajustaron, pero sí estamos tratando de hacer los intercambios. ¿Algo más? Ok. Sí. Generalmente, luego de que inicie el año escolar, a la primera o a la tercera semana viene ADP y que llama un paro o que quiere poner como el brazo, dar el brazo torcer a las autoridades. Siempre hay algo con ADP. ¿Cómo se inició este año escolar en José Yocoa? Con relación a lo que es, valga la redundancia, la relación con ADP. ¿Cómo está la relación con ADP? Pues, excelente. Plácido, te puedo decir que en esta gestión que ya vamos cerca de los cuatro años, todavía no hemos tenido un paro con ADP, gracias a Dios. Y gracias a la buena comunicación, a la buena interacción que tenemos con todas las seccionales. Porque sabemos que ADP se preocupa por el bienestar de los maestros. Y eso es un trabajo también que a nosotros nos compete. Entonces, cuando intercambiamos situaciones, le buscamos juntos la solución, pues las respuestas son mejores. Y por tal razón, ADP entiendo que tenemos un buen diálogo. De hecho, ya próximamente se aproximan las elecciones que se van a realizar el 6 de octubre. Tenemos que también trabajar para que lleguen las autoridades que realmente continuarán y los que están seguir trabajando para el bienestar de los mismos. Hay una preguntita que no me quedó del todo clara. No sé si a la gente también le quedó clara. Este es sobre el uniforme. Si hay alguien que le parte un pantalón para un niño, ¿pueden venir aquí? Claro, porque no tenemos nosotros en el distrito, pero sí podemos llamar a los directores y hacer las diligencias del lugar para ayudarles a que se les faciliten. Claro que sí. Todavía en los centros educativos, Plácido, existen zapatos, pantalones, t-shirt que por alguna razón no les sirvieron a los niños o les sobraron porque a cada centro se le mandó un excedente. Entonces, con ese excedente podemos hacer gestiones de que se le pueda suplir a los niños que les faltan. Ok, excelente. Vemos que está relativamente todo bien hasta el momento. Quiero saber sobre el programa TRAE. TRAE. El transporte escolar que vimos que se entregaron los autobuses el año escolar pasado y veo que ya en este año usted encabezó lo que fue la puesta en marcha oficialmente del programa, donde la vimos con los auxiliares, cuéntenos sobre eso, por favor. Sí, realmente TRAE, como hemos dicho, es un programa de movilidad escolar que viene a beneficiar a estudiantes, a familias, a las comunidades. Esos estudiantes que tienen que recorrer un largo camino para llegar a la escuela. Realmente entendemos que ocho autobuses no son suficientes, pero estamos haciendo las gestiones para ampliar el beneficio al servicio estudiantil. Ya prontamente, creo que en este mismo mes, nos estarán llegando otros más para extender a las comunidades que todavía no hemos podido llegar. Precisamente hay unos maestros como que quieren autobuses para ellas también, los que están en zona rural. ¿Qué opinión usted le merece? Ya que usted, ahora directora distrital, pero usted supongo que en un momento fue maestra y tuvo que desplazarse a zona rural también. Sí, gracias a Dios. A mí me tocó desplazarme por muchos años a la comunidad de Parra, donde tenía que cruzar a burrito, como decimos, cruzando el río, arroyo, y fue hasta un disfrute para mí. De verdad que lo disfruté bastante. Me gustó la experiencia. Entiendo que es un derecho que tienen de gestionar también autobuses. Sería una buena oportunidad. Sin embargo, esta vez, este beneficio solamente viene a los estudiantes. Y me han preguntado en diversas ocasiones, ¿por qué no trasladar a los docentes en los autobús? Resulta que hay que garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Es primordial la seguridad. Entonces, Plácido, si un maestro se sube al autobús, un niño inmediatamente le va a dar su asiento para que el maestro no vaya de pie. Entonces, viene con un sistema donde cada niño tiene su cinturón según le corresponde su asiento. No debe estar parado. Tiene muchos elementos que garantizan el cuidado y la seguridad del niño, que no podemos violentar. Por esa razón, no se le puede dar la bola, como decimos, a nuestros maestros, que también son merecedores. Pero, gracias al Señor, eso era una necesidad. Ver niños, que si tú has visto, cuando vienes en el trayecto de los ranchitos, en esas escuelas, es un peligro. Entonces, generalmente, también a ellos hay que ayudarlos de alguna manera. Ok. Finalmente, ¿alguna recomendación o más bien algún llamado que hacer a algún centro escolar donde haya alguna falla por corregir y estemos en ese proceso? Sí. Bueno, estamos en un proceso interesante donde esta mañana yo decía que teníamos la gran mayoría de los centros educativos remozados. Sin embargo, estamos haciendo construcción de aulas para ampliar la cobertura de nuestros estudiantes. Pero también se está reparando centros educativos. Por ejemplo, tenemos Arroyo Palma, tenemos Los Martínez. Arroyo Palma, que es una comunidad donde hay una gran representación de niños en el nivel primario, hemos gestionado con la directora del Liceo Técnico José Núñez de Cáceres, para trasladarlos allí en un espacio donde se están instalando unos talleres, pero todavía no están instalados. Entonces, nos van a ceder los espacios para que los niños no pierdan ni un día de clases. De aquí, en este momento, me trasladaré allá para hacer una reunión con el equipo de gestión de la escuela y motivarles a que nos apoyen con la idea. Bueno, muchísimas gracias, Sandra Margarita Encarnación, directora distrital de este inscrito, Educativo 0303 San José de Ocoa, por la oportunidad y las informaciones, medios plácidos informes. Gracias. Gracias.